Señor, yo nací para llamarte Dios, yo nací para llamarte Padre, y estar a tu lado. Señor, desde el vientre escogido soy, fui llamado solo para ti. Bendito soy si vivo, en obediencia a ti, oh Dios. Mas día a día el pecado viene, me llama, día a día circunstancias vienen. Me llama, día a día vienen tentaciones, me llama, día a día el pecado viene. Mas yo elijo a Dios, yo elijo ser amigo de Dios, yo elijo a Cristo día tras día. Ya moría mi vida, ahora vivo la vida de Dios. Señor, yo nací para llamarte Dios, yo nací para llamarte Padre. Señor, yo nací para llamarte Dios, yo nací para llamarte Dios, yo nací para llamarte Dios. Señor, desde el vientre escogido soy, fui llamado solo para ti. Bendito soy si vivo, en obediencia a ti, oh Dios. Bendito soy, Lew белos. Dí a día el pecado viene, me llama. Dí a día circunstancias vienen, me llama. Día tras día vienen tentaciones Me llaman Día tras día y el pecado viene Yo eligo a Dios Yo eligo ser amigo de Dios Yo eligo a Cristo día tras día Ya moría mi vida, ahora vivo La vida de Dios Yo eligo a Dios Yo eligo ser amigo de Dios Yo eligo a Cristo día tras día Ya moría mi vida, ahora vivo La vida de Dios Yo eligo ser amigo de Dios Yo eligo a Cristo día tras día Ya moría mi vida, ahora vivo La vida de Dios Yo eligo a Dios Yo eligo a Dios Ya moría mi vida, ahora vivo La vida